Hola, ¿qué tal? Estamos en una edición especial de TBS 4 Noticias. Estamos con un concejal de San Isidro, Marco Ciani. Bueno, bienvenido, Marcos. Y la idea un poco es, como hacemos habitualmente en esta comarca, ponernos en contacto con los vecinos y te pedimos que nos cuentes qué estás haciendo vos y qué está haciendo el Consejo Deliberante de San Isidro en estos momentos. ¿Qué tal? Gracias, José Luis. Bueno, una de las tareas que estamos haciendo nosotros en nuestro bloque, muy importante desde el año pasado y este año lo profundizamos, es seguir trabajando con las asambleas de los vecinos que se vienen desarrollando en el distrito por diferentes temáticas. Por ejemplo, la del Golf de Villa de Lina, por el predio, que los vecinos se empezaron a juntar a partir de una noticia que el AVE quería vender el predio para realizar un emprendimiento inmobiliario junto con el municipio. Bueno, a partir de eso los vecinos se comenzaron a organizar y bueno, esa obra se frenó y nosotros acompañamos, hemos presentado junto a otros bloques opositores un proyecto para conformar una comisión entre el AVE, el Ejecutivo, el Consejo Deliberante y la Asamblea de Vecinos de Villa de Lina que fue aprobada a fin del año pasado en una sesión extraordinaria y que estamos esperando que el Ejecutivo convoque a la reunión de la primera comisión. Como así también otras asambleas, por ejemplo, del predio de obras sanitarias en Bécar, donde hoy está en litigio, el AVE comenzó un juicio porque se venció el plazo para realizar las obras que tenían 10 años y como está vencido ese plazo comenzó un litigio para recuperar y que vuelva al Estado. Los vecinos y vecinas también ahí de Bécar y de alrededores se están organizando, haciendo asambleas, tratando de informar al resto de los vecinos de esa situación porque también quieren un parque público y no negocio inmobiliario. Bueno, ahora con obra sanitaria hemos presentado un pedido de informe a ver que el Ejecutivo Municipal que nos informe a través de los organismos que corresponden qué situación está el juicio. Después con el puerto, sabiendo que el año pasado el Intendente nos ha vetado una ordenanza que se ha votado por mayoría, la primera vez en la historia que se veta una ordenanza, desde el 83 hasta acá, que también era armar una comisión con integrantes y vecinos del puerto de San Isidro con el fin de ver qué obra está haciendo el municipio ahí. Nosotros venimos trabajando con los vecinos que viven ahí, el barrio del puerto. Muchos no se quieren ir y, bueno, queremos saber cuál es el plan del Ejecutivo Municipal con esos vecinos. Venimos trabajando con ellos, también se vienen haciendo asambleas, también hay algunos clubes como el Club Amarrista, que amarran ahí, que también quieren saber qué va a pasar con la obra porque no hay mucha información de parte del Ejecutivo. Entonces, hemos presentado también una ordenanza para armar esta comisión que la intervienen vecinos, el Ejecutivo y el Consejo Liberante, pero se fue vetada. Tengo otra pregunta, Marcos. Vos contás esto de las asambleas y la participación. ¿Cuál es el grado real de compromiso de los vecinos? ¿Participan activamente? ¿Son pocos, son muchos? Esto me parece que es útil para el común de San Isidro, ¿no? Sí, depende, por ejemplo, alguna, está también en la asamblea del túnel de Zarratea, también hemos presentado un pedido de informe, porque hay una demora de dos años y eso le genera a los vecinos de la zona muchos problemas de tránsito, de inseguridad, porque está todo cortado, ha habido casos de robo en la zona, también es asamblea y yo creo que la participación de los vecinos va creciendo a través de esta organización, que por ahí empiezan algunos vecinos a juntarse como una asamblea y después se van sumando a medida que la información va llegando a los vecinos a participar, ¿no? Cuando es una problemática local, los vecinos sufren esa cuestión, como lo del túnel o esto del predio, que no querían que se hagan un negocio inmobiliario ahí, sino tener un parque público, la participación empieza a ser cada vez mayor y que tiene que ver también con la información que reciben los vecinos, porque desde los medios tradicionales o los monopolios no llega esta información, llega a través de los medios como ustedes o del boca a boca de los vecinos, entonces como a raíz de eso sí, la participación va creciendo. Nosotros hemos hablado varias veces acá en Comarca, con vos, hemos intercambiado pareceres, y te pregunto, ya van casi cuatro años del gobierno nacional y bueno, y el gobierno municipal continúa ya desde hace mucho tiempo. ¿Cómo percibís vos, Marco Ociani, además de tu mirada sobre lo que pasa en la política, la real situación del vecino de San Isidro? Bueno, sí, la crisis que generó este gobierno nacional y que es también parte del gobierno provincial y el municipal, porque este gobierno municipal ha apoyado este proyecto nacional, que no es un proyecto de país, sino un proyecto de colonia, le digo yo, pero el gobierno municipal lo ha apoyado, como ha sido otros bloques, que por ahí son opositores en el distrito de Apose, pero son parte y han apoyado el gobierno nacional, ¿no? Hay muchos, dentro del Consejo Liberante, muchos concejales, más allá del oficialismo municipal, que han apoyado también este proyecto, donde, bueno, como todos sabemos, un proyecto de ajuste, de hambriar al pueblo, de desindustrialización, de destrucción del mercado interno, y en San Isidro, bueno, también se ve eso, uno va a los barrios en Bulogne, como puede ser Santana, Santa Rita, el mismo Bajo Bulogne, o en Bécal en la Cava, en la SAUSA, en la San Cayetano, en la Uruguay, en los barrios más populares, la gente está desesperada. Yo me acuerdo que durante los gobiernos de Néstor y Cristina, después la gente iba, cuando nos juntábamos, o nos íbamos organizando, la charla era cómo avanzaba el Plan Federal de Vivienda, cuándo le iba a tocar la casa a uno, cuándo le iba a tocar la casa a otro, y hoy, cuando vos vas a un barrio, lo que se habla es que no se llega a comer todos los días. Y los vecinos por ahí están preocupados en conseguir alimento, volviendo a otras épocas en la Argentina, como fue en el 2001, en los 90, que la gente estaba como prioridad buscar el alimento diario, para él y para sus hijos. Esa situación se ve día a día que va empeorando, y empieza cada vez, todo el mes, no es que vos decís, bueno, a fin de mes aumenta, sino que ya es todo el mes, y desde ahí, al destruirse, digamos, esa base social desempleada y con falta de trabajo, repercute en los comercios del barrio, en los comercios de la zona céntrica, en las pymes del distrito, y así se va haciendo una cadena, que uno va, ni a hablar en los comercios de los barrios, o del barrio, pero cuando va a los centros comerciales, ya empieza a haber negocios vacíos, negocios, comercios históricos del distrito, que cerraron, que están hace 40 años, uno conoce desde que es chico, y hoy están cerrando, y bueno, y así se va, en la pequeña y mediana empresa, también está repercutiendo, hay empresas cerradas, empresas que despiden personal, porque se va armando toda una cadena de no consumir, y el mercado interno se va destruyendo, y bueno, eso se está viendo en San Isidro también, y también con estos redondeos, eso influye en el municipio, digamos, porque se cobra menos impuestos, el poder adquisitivo baja, y la moneda se devalúa, y se devalúa para todo, cuando uno habla con el oficialismo, ellos admiten, por ahí entre bambalinas, de decir que hay crisis, y ya le está llegando a los municipios también. Una cuestión que me parece interesante compartir con nuestros vecinos, es la siguiente, desde el 76 en adelante, lo que se implementó en la Argentina, fue un profundo proceso de desorganización, para someter a un pueblo, justamente la agrupación a la que vos perteneces, es un ejemplo de organización, pero que se decía que solamente eso se podía hacer al calor del poder, hoy no tiene poder la Cámpora, contanos, ¿cómo está trabajando la Cámpora? ¿Por qué tiene esa fuerza, y esa convicción de tantos y tantos jóvenes, que uno ve en las calles, militando, trabajando, y manifestándose? Sí, hoy no tenemos poder institucional, por ahí, salvo... Sí, a eso me refería, sí, 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 en algunos lugares legislativos, pero creemos, y desde nuestra organización, siempre creímos en el poder popular, y el poder popular tiene que ver con el pueblo organizado, y para nosotros pudimos demostrar que, como decían los medios hegemónicos, que la Cámpora iba a terminar el 10 de diciembre del 2015, se demostró que esto sigue, nos seguimos organizando, seguimos creciendo, porque creemos en esa organización popular, que es donde está la fuerza, o sea, por ejemplo, en San Isidro, el poder no está en la banca que ocupo yo, está en el territorio con nuestros compañeros y compañeras organizados, y nosotros creemos profundamente en eso, y lo llevamos a la práctica, porque estamos convencidos de dónde está el poder, y vos lo ves ya con nuestros referentes por ahí más nacionales, o nuestra conducción, que es Cristina Fernández de Kirchner, que sin ocupar un lugar en el Ejecutivo, como cuando fue Presidenta, o ahora Senadora, pero estuvo dos años que no, que el poder popular está construido, si bien hay que seguir creciendo, y seguir construyendo, pero el poder está ahí, en el pueblo, en los barrios, no solo en los barrios populares, sino en los barrios de los sectores medios, que también participan políticamente, y bueno, creo que se ha demostrado el 24 de marzo, con esa movilización que hicimos desde la ESMA, que en realidad nos juntamos ahí, y fuimos caminando a esta Plaza de Mayo, más de 30.000 compañeros de nuestra organización, y otros compañeros y compañeras de otras organizaciones, que cada vez somos más, y así en todo el país, si bien se movilizó Buenos Aires, provincia y capital, también en el interior del país, hubo expresiones en las organizaciones sociales y políticas manifestándose, y bueno, yo creo que el único camino es eso, es la organización popular, y ser, porque muchas veces, se charla, o te dicen, se cuestiona lo orgánico, y nosotros creemos en eso, que es lo que le hace daño al sistema, cuando estamos organizados orgánicamente, porque es más fácil llevar todo adelante, y muchas veces, hasta por ahí, en la misma sociedad que apoya nuestro proyecto, por ahí cuestiona a veces las cuestiones orgánicas, y nosotros creemos que eso es el mismo sistema, que mete ese debate internamente, pero bueno, como vos dijiste, a partir del 76, donde atacó el poder, fue a las organizaciones. Había que desorganizar. Para cerrar esta corta entrevista, pero que tiene lindas alistas, ¿cómo ves el futuro, y la unidad del campo nacional y popular, por decirlo de algún modo, de cara a enfrentar electoralmente, lo que hay que enfrentar, digamos, es decir, tenemos por un lado, el poder financiero y económico, gobernando, una reedición, de los valores fundacionales, del golpe del 76, ahora en democracia, con atrocidades, que están ocurriendo todos los días, donde, una cosa era lo que decía Martín Fierro, hacerse amigo de los jueces, otra cosa es amenazar de muerte a los jueces, digamos, estamos en momentos muy difíciles, y, bueno, y aparecen distintas miradas. ¿Cómo, Marcosiani, como ciudadano, como vecino, cómo ves y qué aspirás de la unidad y las posibilidades de unidad del campo popular? Bueno, creo que se está, que es algo que nosotros planteábamos desde la campaña del 2015, que nos vencía en la campaña del miedo, digamos, pero ahora está como más expuesto y no lo pueden tapar tanto de los medios hegemónicos o del gobierno, que este es un modelo que le sirve solamente a un sector, que son los bancos, el sector financiero, ya hasta los grandes grupos industriales, digamos, que se ven afectados por este modelo económico, y creo que todo el espacio político que representa a esos sectores desde nosotros, que por ahí expresamos y representamos a los sectores populares y a los sectores medios, pero también esos sectores que representan a la industria nacional o a los sectores que viven del mercado interno, como puede ser una mediana o una grande empresa, o la WIA, también que se ve afectado con este modelo, bueno, todo eso hay que tratar de juntarse para sacar a este gobierno que gobierna solo para el Fondo Monetario, para los bancos y para el sector financiero, porque ya no, este modelo no perjudica hasta la WIA, creo, ¿no? Hasta los que integran la WIA se ven perjudicados por este modelo económico, bueno, todo eso que representa a esos sectores creo que tienen que pensar en que debemos llegar a octubre ganando unas elecciones a este modelo de ajuste de hambre y que perjudica a todos los sectores nacionales. Marcos, muchas gracias y bueno, como siempre, las puertas abiertas de Comarca TV para que los vecinos se apropien de esta una señal comunitaria.